Y vamos a revisar los partidos domingueros de los peruanos en el extranjero Por la jornada 22 de la Edilicia de Países Bajos, el Feyenoord de Marcos López le ganó como local por la mínima diferencia al RKC Wallwick El lateral nacional, como siempre, estuvo en el banco de suplentes y como casi siempre, no ingresó en todo el partido Ya se me aburre decir que en este equipo, el peruano no tiene espacio y deberá pedir su préstamo para que no se oxide pasando las aguas en lo profundo del banquillo Ojalá no se haga caso, porque hay muchos que ponen en duda su convocatoria a la selección peruana y piden hasta que llamen a Oliverson con un lateral por izquierda Esperemos, este partido lo andaría en los suyos con el tanto de Max Wiffer a los 84 minutos de juego Con este resultado, el equipo Rotterdam es segundo con 52 unidades y en su próximo encuentro deberán visitar a la Roma de Italia Por los play-offs previos a los octaves final del Europa League, el 22 de febrero Pasamos a la jornada 22 de la primera liga de Portugal, donde el Gil Vicente de Jesús Castillo ganó por 3 a 1 en su visita al Estoril El volante nacional también estuvo en el banco de suplentes, pero él si ingresó a los 81 minutos de juego Pero lastimosamente fue muy poco tiempo, por lo que no hizo nada en este encuentro Solo tocó en 5 ocasiones, perdió en 2 duelos individuales, donde tuvo que cometer faltas para que no se le escape el rival Pero luego de eso, no hizo absolutamente nada, cero y todo Prácticamente solo hizo sombra e ingresó básicamente para asegurar la victoria que la venían obteniendo con los tantos de Gabriel Pereira y Félix Correa Al final consiguió su objetivo con creces, ya que el tercero vendría en pies de Ali Alipur Con este resultado, el equipo rojo y blanco asciende al décimo lugar con 25 unidades Y la próxima fecha darán recibir al poderoso Porto el 25 de febrero Pasamos ahora a la jornada 23 de la Superliga de Grecia Donde el ADK Atenas de Alexander Callens le ganó como local por 3 a 0 al Kizia Fudo Club El defensa nacional fue titular, jugó todo el partido, cumpliendo una buena actuación Extrañamente jugó como stopper por derecha a una defensa de 3 Estando casi a la altura del medio campo de su equipo, ya que los suyos lo dominaron de cabo a rado Por lo que apenas despejó el peludo de su área, ganó en el 90% de los individuales Flexionando como le conocemos, pero también siendo la salida clara de su actor Encontrando a sus compañeros como les largos, en un partido relajado para el peruano Sin apuros, y es que su equipo lo ganó cómodamente Con los tantos de Robert Ljubisic y el doblete de Levi García Con este resultado, el equipo capitalino por fin toma la punta del torneo Aunque el campeón se definirá todavía en una mini liguilla Con los primeros de la tabla, aunque la chance que tengamos a un perno campeón en Europa La tenemos allí En su próximo partido, tendrán visitar al Paz Lamia el 24 de febrero Vamos a la jornada 6 de la Copa del Día Profesional de la Argentina Donde el Boca Juniors de Luis Advincula perdió por 2 a 1 en su cita a Lanús El lateral nacional fue titular, jugó hasta los 85 minutos Cumpliendo una buena actuación Cuando en su posición original, estando más en campo contrario que en el propio Donde pisó el área rival, asociándose con su compañero en la ofensiva Habilitándolos en la área contraria Además, jugó a rematar al arco contrario Mientras que en defensa, cortó a atacantes contrarios Ganando en el 75% de los individuales Lastimosamente, no pudo hacer nada en los goles que le marcaron En pies de Walter Bowe y Augusto Lodiu Por lo que se fueron mascando el polvo de derrota Con este resultado, el equipo Ceneice Corta su racha de 5 partidos sin perder Por lo que caen al 7º lugar de su grupo B con 9 unidades La próxima fecha, tendrán visitar al River Plate En el Superclásico del Fútbol Argentino El 25 de febrero No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales Solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano Si te gustó el video, dale like, comparte Suscríbete con la campanita Nos vemos en el siguiente video Chau Chau Chau